Con otra crisis de las novelas mexicanas, Leticia Calderón, señores, nos reveló si es cierto que Camila Sodi no es muy amigable con sus compañeros de novela. Recuerdan que Leti y Camila están trabajando juntas en un proyecto. Ahora, cabe mencionar algo. La sinceridad de Leticia le ha traído numerosos problemas en el pasado. Chequeado. Con la verdad por delante y sin tapujos, Leticia Calderón habló de Camila Sodi, con quien Leti trabaja en una telenovela. Y es que se dice que la sobrina de Thalía no es muy amigable con el resto del elenco. Al principio sí siento que estaba desenganchada y lo digo abiertamente, estaba un poco desenganchada. Unas palabras sinceras y directas que nos podrían llevar a pensar que ambas actrices no se soportan. Sin embargo, Leticia asegura que entre ellas todo va sobre ruedas. Conmigo muy linda, entiendo que es su primera telenovela, le dije corazón, yo también empecé. Y lo único que pido para mí y para todo el equipo es respeto. Y ellos también van a tener respeto para ti. Creo que ha crecido como actriz, pero poco a poco ya fue entendiendo la dinámica y las emociones que se tienen que transmitir por medio de la televisión, que es muy diferente al cine, que es muy diferente al teatro. Tal vez la sinceridad de la actriz duela al principio y por eso en algunas novelas haya tenido poca química con otros actores. Corría el año 97 cuando se estrenó Esmeralda y con su galán en la historia, Fernando Colunga, nunca logró una amistad. Éramos muchas mujeres, nos juntábamos mucho, platicamos mucho, fumábamos. Y Fernando prefería hacer ejercicio, entonces se iba con los que lo seguían. Y nosotros pues no, no me fue mal, no hicimos una gran amistad tampoco. ¿Hoy en día puedes hablar abiertamente con Fernando si te lo topas en los juegos? Por supuesto, no soy su enemiga, ni él es mi enemigo. Pero el hecho de que no seamos así como íntimos, machos y que yo le platique mi vida y que él me platique su vida, no quiere decir que nos llevemos mal. Mira, Leticia y Fernando se llevan igual que nosotros nos llevamos acá. No, oye, 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 mosca con eso. Jorjito, tú ya haces nuestras cosas. Mejor si llevan ellos. Tú no eres amigo de nosotros, pero mejor te queremos. Nosotros sí, pero no somos enemigos. Nosotros te queremos, aunque tú a nosotros no. Lo importante acá es Leti, ¿no, chicos? Sí, sí. Ok. Leti es una señora que sin decir nada o sin decirnos mucho nos dijo todos, Jorjito, y puso los puntos sobre las cíes. Que lo primero, que Camila Sodi no es su primera novela, hizo una que era inocente de ti, o sea, esta ya es la segunda. Pero si llevaba mucho tiempo sin actuar en novelas, que es lo que dice, que estaba desenganchada. Estaba desenganchada, pero no era su primera, ¿no? Corrección para Leti, que la queremos mucho y se ve muy guapa, pero nada, es para que sepa que hay otra novela. Y también, por ejemplo, es importante, Juan Manuel, ver que, ¿cómo es eso de que en el cine es de una manera, en el teatro de otra y en la televisión de otra manera? Pero yo creo que sí. O sea, al final del día le ayudó, le dio como unas clasecitas y le digo, no, mija, mejor yo dale un poquito más, porque fíjate que la lágrima se me da muy bien. Pero fíjense algo, yo quiero aprovechar lo que Andrea está diciendo para decirles que de alguna manera cada una de las interpretaciones que tiene el medio artístico, teatro, cine, televisión, yo sí creo que tiene una interpretación diferente. Por ejemplo, vi a Andrea Escalona en su obra de teatro y para mí fue otra persona diferente aquí, me quito el sombrero, la respeté mucho más. ¿Y por qué no aceptar las sugerencias que tal vez Leticia le estaba dando a Camila Sodi? Pues es que no pueden compararla con la experiencia de Leti. No es compararla, pero el productor de la novela que las escogió a las dos, que es el señor Carlos Moreno, no me vengan a decir que no estaba clarito que este escándalo iba a pasar. Sabía que Erika es una mujer y Leti, este, muy, ¿sabes? Erika, Erika, es que me confundí con Erika Buenfil, que se parece mucho. Se parece, se parece. Se parece. Por cierto, está muy guapa Leti. Yo quiero hablar de Fernando Colunga, porque en este momento es noticia en México, el hecho de que la novela de Fernando Colunga, que tenía grandes, grandes expectativas, el público estaba muy emocionado de ver a Colunga con Jorge Salinas en el primer capítulo y efectivamente en el primer capítulo, siendo Fernando tan importante y tan famoso y tan querido por el público, tuvieron un rating, 21 puntos, que no era lo que quisieran o lo que se sacaba en otras épocas, sin embargo, era mucho más de lo que estaban sacando otras novelas. En este momento, el rating ha llegado hasta los 16 puntos, ha bajado, y esto ha preocupado, y por lo cual hoy publica el diario Basta que hicieron un estudio, un estudio para averiguar qué es lo que nos está gustando de la novela. Y resulta que uno de los resultados es que supuestamente la gente no está contenta viendo a Fernando como villano porque están muy acostumbrados a verlo como el héroe de la historia. Y ese es uno de los puntos que la gente reprueba y que le están atribuyendo por la falta de rating de la novela, por lo cual el güero Castro, el productor, está tomando medidas para rehacer la historia, para cambiar ciertas situaciones. Y no sé si Fernando, dentro de la historia de Colunga, después se vuelva bueno. Pero Fernando trabaja con Camila y con Leti y... No, no, esa es otra novela. Pero es que no entiendo que me confundiste. Señores, le vamos a una botellita de agua a Juan Manuel Cortés para que se tranquilice un poco y después de la pausa regresamos con algo más importante acá en Suelta de la Sopa. Gracias. 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 Gracias.